Javier, déjame que te felicite. ¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Yo soy fan de James Bond de siempre, pero me encantó tu personaje, ¿sabes por qué? Porque no es el típico villano, es totalmente inusual. Dan es creepy por momentos, es gracioso por momentos. No me pierdas la próxima vez, señor Silver. No es malo. No es malo, James, para un rechazo físico. ¿Qué? Gracias. ¡Me pegaste! Ahora, aquí es tu prensa. La última cosa de mi local toys store. Es llamado Radio. ¿Cómo has construido esto? Pues está construido porque está escrito. El material de los guionistas era muy bueno. Cuando leí eso me atrajo mucho la posibilidad de hacer algo, no distinto, no es que haya que hacer cosas distintas por hacerlas, sino porque te permite, bueno, una cierta complejidad. Y los colores, ¿no? Me gustó mucho tu primera aparición, que es increíble, era como que, qué sé, o sea. ¿Qué le pasó al tipo este? Sí, hombre, sí. Y a nivel físico y a nivel de comportamiento. Desde la silla de maquillaje y peluquería. Tiene que tener un sentido cuando se vea la película, cuando conozcamos más quién es ese personaje, el rebobinar y decir, ah, entiendo. James Bond está celebrando 50 años. Está muy bien, ¿no? Se veía muy bien. Me gusta que hayan tenido los elementos clásicos como el smoking, el auto, todos esos homenajes, pero ¿por qué crees que ha trascendido tanto? ¿Por qué crees que se ha convertido en un personaje tan importante? Pues yo creo que porque por muchas, por muchas diferentes calidades ha habido grandes actores, ha habido historias muy buenas y muy fascinantes y muy bien rodadas. Y también en muchas de ellas se combinaba algunos elementos de la realidad reinante en ese momento. Bueno, pues la Guerra Fría, el tema de los misiles, algunas cosas que estaban ahí, lo cogían y hacían una ficción sobre ello. England, MI6. Creo que tiene que ver con la calidad y sobre todo con la calidad de producción. Hay mucha manufactura detrás, hay mucha creatividad, no es una máquina que va sola. ¿Tienes una favorita de todas las películas de Bond? La primera que vi fue un Raker, pero quizás la que más me gusta o la que me gustó era desde Rusia con amor, pero hay muchas ahí. Casino Royale, Skyfall, creo que es una buena película de Bond, que creo que es merecedora de los 50 años. Es un homenaje justo y qué bueno que se sea en ella, Javier. Sí, gracias. Gracias.